Dios Padre se dirige a sus hijos y la Virgen se dirige a los obispos y sacerdotes. Aquí nos interesan los mensajes de Dios Padre. El volumen 4, Jesús Rey y el Cielo se dirige a los sacerdotes. Y esta parte tercera es muy bonita porque es Jesús que se dirige a los pecadores. Son como siete mensajes muy bonitos. El volumen 6, el Cielo se dirige a las familias. Entonces es una mujer santa, madre de familia, que está en el cielo, que se llama María. Nos da unos mensajes a todas las mujeres, a las familias. Y la segunda parte es muy bonita porque San José, hablando a la familia, cómo educar los hijos, bien, bien, bien curioso. Alguna vez hicimos un retiro espiritual con esos mensajes de San José. El volumen 7, Saludos Celestiales. Aquí son los santos que nos saludan, los santos del cielo, Santo Tomás, Santa Teresita, Santa Divna, Santa Mónica, San Agustín, San Juan de la Cruz. Es preciosísimo este libro, el volumen 7. Y el volumen 9, Instrucción para nuestros tiempos. Son mensajes de Jesús y algunos de la Virgen María explicándonos todo el papel de los ángeles, de los santos ángeles en nuestra vida. Es un tratado, verdadero tratado de angeliología, o angeliología, como se pronuncie. El volumen 10 son mensajes a los que se quieran comprometer con este apostolado del Señor que retorna, pues directrices. Luego hay algo muy interesante que estamos compartiendo en el material de que se envía a diario en Cuaresma, que son estos 20 folletos que son mensajes de Jesús, de la Virgen, y sobre todo de santos que están en el cielo y que nos quieren compartir sobre estos 20 temas, ¿no? Sobre el aborto, mensajes de Santa María Magdalena, sobre las adicciones, sobre la ansiedad, sobre la depresión. El cielo les envió un mensaje a quienes están encarcelados, a los que experimentan alguna tragedia, a los que están muriendo, a los que piensan en el suicidio, sobre el divorcio, a los soldados, todos los militares, policías, a los que han rechazado a Dios, mensajes de San Juan de la Cruz, a los que temen al purgatorio. Aquí explican, ¿no?, cómo el purgatorio es una escuela de amor, algo bien bonito, a las almas consagradas, sobre la vocación, sobre la perseverancia, estos mensajes. Entonces, este otro también importante, el cielo habla a las víctimas de abuso clerical, que de hecho ahorita en marzo es la intención del Papa, para sanar, aquí enseña cómo sanar, cómo orar, esa parte. El cielo habla a los que se han alejado de la iglesia, y qué opciones tienen, cómo regresen, me parece que Santa Mónica, la madre de San Agustín. Perdón, ahí la interrupción, pero se me descargó la batería del computador. A los que se han alejado de la iglesia, a los que padecen necesidades económicas, mensajes de San Ambrosio, me parece que son, de San Agustín, de Santa Mónica, a los papás que están preocupados por la salvación de sus hijos, me parece que también habla Santa Mónica, San Juan Apóstol, es muy lindo. A los que luchan por perdonar, perdonar es sanar. A los jóvenes, estos mensajes a los jóvenes son buenísimos. A los que no conocen a Jesús, a los que no conocen el amor de Dios, a los que no han experimentado la gracia del Espíritu Santo. Entonces son esos 20, 20 folletos, cada uno tiene 6, 8, 10 mensajes, bueno, depende, son muy corticos realmente, pero profundísimos. El Señor dice, no es que estén leyendo y leyendo absolutamente todos los mensajes, sino que vayan poco a poco, pero profundícenlos. Y luego está este libro, que son los mensajes dados mensualmente, pero esos ya terminaron hace muchos años, pero están aquí contenidos estos, no recuerdo, sí, creo que están traducidos. Algunos tomos, si ustedes se dieron cuenta, un salto aquí, mire, 1, 2, 3, 4, y pasó al 6, porque el tomo quinto no lo han traducido al español, y el tomo 10 tampoco, digo, el tomo 8, mire, porque salta 7, y de pronto salta el 9 y el 8, porque son pues mensajes que tienen que ver con este tema de los nuevos tiempos, del aviso, de la purificación de la iglesia, de la iluminación de las conciencias, señales de todo esto que viene, esos los pueden conseguir arriba aquí, donde está, me parece que sí, en inglés, si se consigue, en volumen 4, 5, 5, aquí está, ¿no? El que les decía que no está traducido al español, y el volumen 8 también está aquí, descansando en el corazón del Señor. Bueno, sin más dilación, entonces doy paso a lo del video, que son estos últimos mensajes que el Señor y la Virgen nos han regalado ahorita en el, en el comienzo del 2000, de febrero, al comienzo de febrero. Entonces, son estas 11 locuciones. Vale, los títulos los dejo acá para que le tomen de pronto un pantallazo, o los copien, pero voy a pasar directamente acá. Seguramente en el, en la descripción del video, si me dejan, dejo el enlace para descargar el archivo completo. Entonces, empiezo con esta primera locución del Señor, dada el 3 de febrero. Yo la he titulado, Fieles al plan de Dios con la Eucaristía. Dice Jesús, La gente empieza a ver solo la estructura humana de mi iglesia en la tierra. Ellos olvidan de mí, el rey de la iglesia. Se olvidan de mi propósito y lo que vine a hacer. Vine a liberar a la gente de una estructura humana, opresiva, que pretendía representar a mi Padre. Con el tiempo, establecimos momentos de contacto directo conmigo para aquellos llamados a llevar mi amor y consuelo al mundo. Estos sacramentos tienen por objeto llenar a las personas de mi amor para que puedan llevarlo a los demás. En cambio, muchos no exhalan mi amor en el mundo y se hinchan de prepotencia y arrogancia. Esto recrea la misma cosa que vine a detener. Muchas personas no comparten y compartirán nuestra comprensión del amor del Padre a través de la religión católica. Ellos no entenderán mi posición como rey de esta iglesia, pero se darán cuenta de nuestro tiempo, de nuestro ejemplo y nuestro amor por ellos, si de hecho poseemos ese amor y lo ofrecemos libremente. Si somos fieles al plan del Padre para esta iglesia, muchos llegarán a comprender el don del Padre de mi presencia en la Eucaristía. A comprender el don del Padre de mi presencia en la Eucaristía. Me ayudaréis, me ayudarás. La gente no debe abusar de la religión para gratificarse a sí misma. Deben permitir humillarse ante el plan del Padre, que es un plan de amor para toda la humanidad. Me parece que lo que va a unir estos mensajes es el tema de la Eucaristía y de este amor que Dios quiere presentar al mundo a través de su presencia real. Segundo mensaje dado al siguiente día, el 4 de febrero, que yo titulé, La iglesia debe contrastar con el mundo. Durante mi tiempo en la tierra experimenté una forma pura de odio de los demás que no podía saciarse sino con mi muerte. La absurda esperanza del enemigo era que la bondad pudiera ser extinguida y la gente llevada a la esclavitud total en la vida a través de la separación de Dios. Este es siempre el objetivo del enemigo, pero nunca permitiré que suceda. Hay momentos en que la iglesia en la tierra absorbe demasiado del mundo. Cuando esto ocurre, la iglesia puede retroceder hacia la condición que impulsó a nuestro Padre a actuar contra una estructura que lo distorsionaba. El mundo lucha continuamente contra la influencia del enemigo de la esperanza. Los tiempos cambian, pero los patrones históricos se repiten. La iglesia, mi iglesia, está destinada a ser un contraste directo con el mundo. La iglesia está destinada a representar el amor del Padre, no el desdén humano hacia las personas cuando experimentan la debilidad de su humanidad y el desprecio de Dios. Desprecio humano hacia los hombres cuando experimentan la debilidad de su humanidad y el veneno de sus culturas. En este tiempo, en esta era de la desobediencia, muchos siguen un espíritu mundano. Nuestra iglesia también ha absorbido demasiado del mundo de la cultura, sin santidad personal, en su santidad personal, en sus miembros. La iglesia se asemeja al mundo con su falta de voluntad para atender a las personas en quebrantamiento. Donde no se permite el quebrantamiento, la gente experimenta la condenación. Los fariseos y la gente se alejan de nuestras asambleas. ¿Qué otra cosa pueden hacer cuando no son bienvenidos? ¿Quién puede cumplir con coherencia prescripciones innecesariamente severas que no representan a Dios? Las personas desarrollan elementos de pretensión si se ignora su verdadera lucha humana por una vida interior tranquila. Así mi iglesia se divide. Mi presencia en la Eucaristía es reservada con buena intención, pero es demasiado reservada para que pueda servir a muchos a través de ella. Estoy restringido por los vientos mundanos, ya no me siento interpelado en mi iglesia. ¿Es de extrañar que tantos se alejen? ¿Es de extrañar que los que se quedan se sientan limitados en la transmisión de mi mensaje evangélico? ¿O que se sientan decepcionados cuando sus mejores esfuerzos para evangelizar solo encuentran rechazo? Decimos que nuestros hermanos y hermanas son bienvenidos en nuestra iglesia y son acogidos con la mayor alegría por mí y por todos nosotros en el cielo, pero no son acogidos por muchos de sus hermanos y hermanas en la tierra. Es doloroso, pero hay que darlo. Hay una gran confusión sobre la finalidad de las enormes gracias que el cielo envía a través de la iglesia católica. La iglesia a menudo parece reservar estas gracias solo para ciertos católicos y comunica un enfoque transaccional a la difusión de lo que me corresponde dar. Esto no me representa a mí, representa un espíritu mundano. Tercer mensaje dado el 5 de febrero. Yo lo he titulado Dios entrega su mensaje en cada tiempo. Dice Jesús, Durante mi vida se podía distinguir a mis seguidores de los que no lo eran. Existía una marcada diferencia entre los hombres y mujeres que llevaban mi mensaje al corazón y los que seguían la prescripción de la ley religiosa, pero tenían una relación poco desarrollada con Dios. Aquellas personas, los fariseos, no tenían ningún interés en el pensamiento de Dios, a pesar de su empeño en dominar su religión. Pero Dios sí tiene pensamientos activos, y los pensamientos de Dios se centran en las necesidades de sus hijos en la tierra en todos los tiempos. Estudiar el pasado solo puede llevar a las personas hasta cierto punto en su comprensión de Dios, porque los pensamientos de Dios siempre serán únicos para el tiempo y las circunstancias actuales. Dios no cambia. Su pueblo cambia a medida que cambian las circunstancias que le rodean. Dios adapta la entrega del mensaje de amor a cada tiempo para que pueda ser comprendido. El mensaje en sí mismo nunca cambiará. Si uno no estudia el dolor y el sufrimiento de las personas que viven en el presente, entonces no puede pretender seguirme de verdad. Cuando la vida termina y la gente entra en la eternidad del pensamiento divino, no hay necesidad de tratar de absorber los pensamientos y el pensamiento de Dios. Uno es absorbido en la mente de Dios por completo. La belleza y la gracia de la mente de Dios son para todos los que eligen una eternidad de amor. El amor de Dios no es como el amor terrenal, que a menudo es condicional y se basa en la propia necesidad, o que se desvanece rápidamente cuando se le pide a uno que se sacrifique o se haga humilde por ese amor. Incluso en las familias, la armonía, que es un síntoma del amor celestial, suele estar ausente. Así, el amor humano se aleja cada vez más del amor del cielo. Mis seguidores se distinguían por su consideración. Eran reflexivos porque les consumía la extensión de lo que no conocían, en contraposición a la idea de que sabían todo lo que se podía saber sobre Dios. Creer conocerme plenamente a mí, Jesucristo, en la tierra, es como pretender haber clasificado personalmente cada gota de agua de cada mar y de cada lago. Es imposible hacerlo en su totalidad y absurdo hacer esa afirmación. Por lo tanto, uno no podría hacer esa afirmación con veracidad. Saber mucho sobre la religión creada por el Espíritu Santo en colaboración con la humanidad es bueno. Pero, sepa que este conocimiento no asegura la sabiduría ni el amor y no significa que me conozca plenamente. Saber de mí no equivale a conocerme. No soy una celebridad que hay que cultivar. Soy misterio. Soy Dios. ¿Hasta qué punto deseas seguirme en la tierra durante tu vida? ¿Cómo de cerca estás de mí ahora? Piensa en la paz y la contemplación. ¿Sientes ansia de silencio, de reflexión sobre mi camino, o sobre cómo amar a las personas que te rodean según mi interés por ellas? Si anhelas apropiadamente el conocimiento de mi camino, sentirás la necesidad de reflexionar en silencio sobre cómo amar a las personas que te rodean y satisfacer su anhelo de hacer amadas que procede de mí. ¿Cómo anhelo el amor en las personas que están cerca de ti? Solo esa pregunta te acercará a mi camino. Pensaje número cuatro. Hay muchos fariseos en la iglesia. Yo lo he titulado así. Fue dado el mismo día 5 de febrero en otro momento. Dice Jesús. Piensa en mis apóstoles. Mis apóstoles originales no eran populares entre los fariseos de la época. Los fariseos a menudo les hacían la guerra a mis apóstoles y rechazaban sus observaciones sobre la escasez de frutos de las pesadas prescripciones religiosas de la época. Los frutos eran a menudo lo contrario de lo que Dios esperaba para sus hijos en la tierra. La gente se sentía poco digna. Muchos se sentían humillados por sus condiciones o por circunstancias que no podían cambiar. Circunstancias que formaban parte del tiempo en que vivían. Se alejaban a menudo abatidos porque parecía que la conexión con Dios estaba reservada a las personas que ostentaban el poder en la religión dominante y a quienes podían permitirse ofrecerles una obsequiosa deferencia. Es fácil rechazar ese comportamiento en el ayer, pero vosotros, apóstoles míos de hoy, ¿podéis rechazar ese comportamiento ahora? ¿Podéis localizarlo? ¿En vosotros mismos? ¿Podéis ver que muchos han abandonado nuestras asambleas porque comunicamos indignidad a nuestros miembros? Os pregunto, ¿quién es digno? ¿No es cierto que la misma estructura formada para abrazar espiritualmente a todo el pueblo de Dios en la tierra se ha vuelto tan mundana que apenas puede servir? En lugar de sentarse tranquilamente ante esta realidad, este vacío, los fariseos de hoy siguen luchando. ¿Luchan por mí? ¿Por mi representación de la mente de Dios? Comuniqué muy claramente lo que no quería y lo que no serviría. Deliberadamente articulé y demostré que servía a la gente en el día histórico en el que me encontraba cada día de mi ministerio. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿O formas parte de las luchas humanas internas y de poder de hoy que poco tienen que ver conmigo? ¿Permanezco en pie, ignorado en su mayor parte por la iglesia, por cuya fundación morí, porque muchos luchan entre sí en lugar de luchar en la verdadera guerra, que siempre se encontrará en los propios pensamientos y pensamientos en la arrogancia y el orgullo? ¿Puedo trabajar directamente contigo? Es lo que necesito. Es lo que te pido. Y también te pido que seas sincero contigo mismo. ¿Cómo puedes reconocer y admitir la falta de amor que ha vaciado tantas de nuestras iglesias? Siéntate en silencio y reflexiona sobre mi dolor, tanto humano como divino, por la condición de mi iglesia en la tierra. Mi humildad existe en algunos, pero no en la mayoría. Los que me siguen de verdad asimilarán lo que digo. Sentirán curiosidad por saber cómo deseo rectificar esta cuestión. Entonces se podrán resolver este problema para mí y conmigo, aunque eso signifique que puedan experimentar el trato de mis primeros apóstoles. mensaje número 5 del mismo 5 de febrero, más tarde, lo titulado Consolar, Reconfortar, Eucaristía, Humildad y Unidad, nos dice Jesús. Los días pasan a tu lado en tu estancia en la tierra. Cada día consumes más tiempo. Siento la enorme gratitud por aquellos que utilizan su tiempo reflexivamente en la tierra. Siento la más maravillosa energía que comparto en aquellos que están ocupados ayudándome a consolar y confortar a los hijos de Dios de cualquier manera. Consolar y reconfortar a todos era mi objetivo. Amor para todos, independientemente de su condición. ¿Lo dejé claro en vida? Sé que sí. Compartir mi camino con los demás. Ofrecí a mis apóstoles libertad y alivio. O ofreció a mis apóstoles libertad y alivio. La traducción, pues. Les liberaba de la rigidez de una religión prescriptiva que a menudo les rechazaba por razones no espirituales. Ese tema, por ejemplo, de la purificación, de los sacrificios, de poner el día sábado sobre la persona, sobre los pureza y la impureza. Pongo, pues, yo como de ejemplo, ¿no? Cuando mi iglesia comunica amor condicional y pretende representarme, fracasa. No es mi iglesia la que actúa. Por tanto, no me encontrarás en esas acciones. Sin embargo, siempre me encontraréis en la perfección de las gracias sacramentales. Me encontraréis en la eucaristía. Mi gratitud sigue siendo magnífica para el sacerdocio fiel que se esfuerza por ser compasivo como yo fui compasivo. Mi gratitud sigue siendo magnífica para los fieles laicos y religiosos que también se esfuerzan por ser compasivo como yo fui compasivo. Todos experimentaréis mi gratitud en la respuesta a vuestras oraciones por una mayor santidad y a vuestras oraciones por vuestras familias y necesidades temporales. Esta reciprocidad de relaciones no cambiará nunca. Cuando lleguéis al cielo, veréis cuán agradecido estuve en cada momento en que lo intentasteis. Veréis que estuve con vosotros cuando luchasteis por cambiar, cuando intentasteis controlar acciones y pensamientos poco caritativos. Y cuando me buscasteis en momentos de angustia y prueba, veréis que estuve allí y sentiréis alegría por vuestra contribución a la representación de los verdaderos pensamientos y pensamiento de Dios en la tierra durante vuestro tiempo. Amigos míos, mis queridos amigos, a veces os sufrís los unos a los otros, es cierto. Soportáis a aquellos que insisten en la desunión. No se humillarán lo suficiente para identificarme en el tiempo presente, aunque su tiempo en la tierra sea corto. La mayor parte de la historia de nuestra iglesia no los incluirá, salvo como elementos insignificantes de un movimiento rebelde que pretendía ganar poder sobre mí. Imagínate, ¿quién prevalecerá? Les insto a evitar cualquier movimiento que priorice la desunión bajo cualquier tema. Os exhorto a que me permitáis, por favor, reclamar y renovar mi iglesia como yo deseo, en el amor y la humildad. Vuestra tarea encomendada por mí personalmente es aseguraros de que me comunicáis con exactitud a los demás. Mi espíritu, mi amor, mi corazón que siempre reúne, nunca dispersa. No intentes ser yo, debes tratar de representarme. Que la paz y la paz y más paz estén con vosotros durante este tiempo de renovación. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video y voy a grabar otro video, el siguiente, con los mensajes de la Virgen María. Este es un versículo como clave en todos estos mensajes y en esta aparición del Señor ahí en Irlanda, que es del libro del Apocalipsis 21.5, que dice, Y aquí que hago nuevas todas las cosas. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!